¡Venga, arrancamos! ¡Pobre ignorante, pobre ignorante! ¡Con los que yo te ponga, con los! ¡Con los que yo te ponga, con los! ¡Con los que yo te ponga, tienes bastante, tienes bastante! Eres muy puro, eres muy puro, eres muy puro en amores Tienes un cop, tienes un cop, tienes un corazón noble ¡Que cuando jo, que cuando jo, que cuando juegas manica! Tienes la pip, tienes la pip, tienes la pila del agua bendita ¡No me vengas jodiendo con el patatín! ¡No me vengas jodiendo con el patatín! ¡No me vengas jodiendo con el patatín! ¡Patatín, patatín, 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 patatín patatán! Eres muy pop, eres muy puro en amores Tienes un cop, tienes un cop, tienes un corazón noble Que cuando hop, que cuando hop, que cuando juegas manica Tienes la piel, tienes la piel, tienes la pila del agua bendita No me vengas jodiendo con el patatín No me vengas jodiendo con el patatán No me vengas jodiendo con el patatín Patatín, 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 patatán Y qué buena noticia